Cuando yo llegué a mi casa pregunté por mi mujer Me dijeron los vecinos que se fue con un chofer Y a mi China se me fue, yo no sé si volverá Y a mi China se me fue, yo no sé si volverá Y allá en Bogotá Y en todo Colombia Y yo todo enfurecido rápido la fui a buscar Recorrí todos los pueblos y no la pude encontrar Y a mi China se me fue, yo no sé si volverá Y a mi China se me fue, yo no sé si volverá Le meto candela al rancho que se acabe de quemar Un amor cuando se aleja no se debe recordar Y a mi China se me fue, yo no sé si volverá Y a mi China se me fue, yo no sé si volverá